Bien, compadre, seguimos con la música, compa, Juancho. Claro que sí, compadre, vamos a avanzar con la música bonita. Mi ranchito quedó abandonado, chiquitita. Avanzamos, se llama Treinta Cartas, oirá. ¡Ele va, compa, Víctor Estrada! ¡Ale a Cerúa del Querite, Sinaloa! ¡Ay! Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacaldo del amor nos dimos está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por roberte se fue maricitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a dónde voy Sufriré mirar Y hasta los campos me preguntas cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses ¡Ale a Cerúa del Querite, Sinaloa! Que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Y será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás Ya no vendrás Vamos a seguir avanzando con la música bonita Porque ya se me está antojando un bote, pariente De las que le gustan a mi compa Fernando Osuna El Meritito Bajío Aunque se enoje la mujer, pariente Se llama Me gusta tener de a dos, pariente Fierro, fierro, fierro Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Y aunque la vida me cueste El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas de mi lupita Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de Colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy en algún lado Y vámonos a dar guerra Pa' la baja California Mi compa Cheque Agustado toro Me gusta tenerle a dos Me gusta tenerle a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Andrés pues Vamos a ir avanzando Con la música por ahí Que se oiga la tradición Sinaloense Y no se raje Muchachos Échale para bien Se dice El amor y el dinero Chiquitita Ay, ay, agua Dime Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba Por el que me diste un bajo lugar Por el ser de abajo Me despreciaron Pisotearon mi dignidad Más vale un año De bancas gordas Que sienten perro En cualquier lugar El amor y el dinero No se logran Nunca sin riego Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la pantalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quiere de regresar Esa es montaña Azul acero Me trae recuerdos Me trae recuerdos No voy a volver a volver jamás Y yo tuve un sueño Que no he logrado Si no, 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 no vuelvo más El amor y el dinero El amor y el dinero No se logran Nunca sin riego Sin jugar he perdido Sin jugar he perdido Si yo quiero arañar el cielo Yo voy a lograr O en la batalla O en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quiere de regresar Yo voy a volver 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 a